Pro Ingeniería Automatismos de puertas y portones Sistemas de alarmas domiciliarias Alarmas de incendio Circuitos cerrados de grabación y televisión Videoporteros Cercos eléctricos para seguridad perimetral Horario laboral Lunes a viernes de 8 a 12 horas Y de 15 a 20 horas Sábados de 9 a 12 horas Pro Ingeniería San Martín 1557 General Roca, Río Negro San Martín 1557